Miren, ustedes recuerdan, bueno, Jason, le voy a poner este chin para que ustedes vean el asunto de la visión que tiene este programa. Le voy a poner este pequeño cortecito de lo que yo decía respecto a la repatriación de haitianos y que yo hacía un llamado a que tuvieran moderación, que no le dieran excusa, eso lo dije yo el viernes, que no le dieran excusa a la comunidad internacional y a los que quieren que República Dominicana cargue con el caso haitiano. Miren aquí lo que dice, este comentario que yo puse, Jason, vamos a ponerlo aquí, que tuve la lengua de chivo, como dicen, vamos a ver, miren lo que yo les digo aquí, y eso sí es una petición que es correcta, es que las deportaciones que se realicen deben de hacerse de manera correcta, respetando la dignidad, respetando los derechos de esa gente, no maltratándolo, eso sí. Y evitar, eso sí, y evitar darle pretexto, darle excusa a los organismos internacionales que están presionando a la República Dominicana para que se haga cargo, para que se haga cargo de la situación de Haití, no le den excusa cometiendo violaciones, chantajeando, extorsionando, porque muchos de esos operativos que se hacen contra los haitianos es para despojarlos de su pertenencia. Bueno, ya ustedes vieron ahí, entonces miren lo que dice la canciller haitiana, y el llamado que le hace a la comunidad internacional por el asunto, lo mismo que yo exponía, miren aquí, canciller haitiana, condena actos deshumanizantes y repatriaciones de haitianos a la República Dominicana, y miren lo que dice ahí Dupont, dijo que le planteó su posición al canciller dominicano Roberto Ávarez, y que también alertó a los organismos internacionales pertinentes, ustedes vieron, eso lo dije yo el viernes, que no le dieran excusa, y míralo ahí, y miren si el tema haitiano, es un tema sumamente delicado, que yo le presenté el otro día, un señor productor que tenía 20 haitianos, y él pedía que no lo depuestara, miren lo que dice aquí, drama agrícola, las repatriaciones de haitianos indocumentados, se ha convertido en un verdadero drama, por la supuesta escasez de mano de obra para lo banadero, el sector ha planteado la necesidad de que se otorguen permisos de permanencia en el país, a 14 mil haitianos que trabajan en las plantaciones de plátanos y guineos, si los haitianos no cumplen con los requisitos que establece la constitución de las leyes para permanecer y trabajar en el país, no parece que haya inconveniente en ese sentido, negó que se requiera la legalización de 250 mil extranjeros, pues con los 22 mil que tienen, satisfacen la necesidad de la mano de obra, y ahí va hablando de que se van a la ruina, de que se van a la ruina si los haitianos no están ahí para trabajar, o sea que esto es un lío de marca mayor señores, esto no es fácil entender a la gente.